El siguiente grupo de Blending Modes se llama Oscurecer. Como su nombre lo indica, los Blending Modes que hacen parte de este grupo dan como resultado un color más oscuro. El primer Blending Mode de este grupo se llama Darken y este analiza la información en cada canal de color y selecciona el color más oscuro. El hecho de que Darken analice la información de color en cada canal de color independiente lo hace diferente de los otros Blending Modes que hacen parte del grupo Oscurecer ya que los demás no hacen ese proceso de forma independiente por canal sino que analizan el canal compuesto RGB. El siguiente Blending Mode se llama Multiply. Este multiplica el color base con el color de mezcla obteniendo siempre un color más oscuro. Posteriormente tenemos el Blending Mode llamado Color Burn el cual genera un efecto más fuerte que Multiply generando más contraste y saturación en medios tonos. El efecto que obtenemos es similar al efecto que obtenemos al utilizar la herramienta Burn. El siguiente Blending Mode se llama Linear Burn. Este es similar a Color Burn pero disminuye el brillo de la imagen. El resultado que se obtiene es más oscuro que Multiply pero es menos saturado que Color Burn. El último Blending Mode de este grupo se llama Darker Color. Este Blending Mode es similar a Darken pero analiza el canal compuesto. Muestra el canal más oscuro entre la base y la mezcla y las tonalidades no son afectadas. Me encuentro dentro de Photoshop y nuevamente tengo abierto el archivo general-colores.psd que recuerden hace parte de la carpeta 08 Blending Mode. Este archivo tiene 5 capas voy a ocultar la capa superior y voy a trabajar con la capa Gradient. Recuerden siempre que la capa a la cual se le aplica el Blending Mode se llama la capa de mezcla y a la capa inferior se le llama la capa base. Selecciono entonces la capa Gradient hago clic sobre este menú desplegable y aquí tenemos los diferentes Blending Modes que hacen parte del grupo de oscurecer. El primer Blending Mode que es Darken analiza la información de cada canal de color y selecciona el color más oscuro. Vamos a seleccionarlo para mirar esto en la práctica. Al seleccionarlo entonces observen como existen unas partes de la capa que se encuentra en la parte inferior es decir, la capa base que estamos visualizando. Y existe otra parte que corresponde a los pixeles de la capa mezcla la capa a la cual nosotros le aplicamos este Blending Mode. Vamos a ir al Panel Channels o al Panel Canales y vamos a analizar cada uno de los canales. Aquí tenemos el canal del rojo aquí tenemos el canal del verde y aquí tenemos el canal del azul. Observen que el resultado en cada canal de color es diferente y esto es porque el Blending Mode Darken analiza la información en cada canal de color de forma independiente. Nuevamente voy a seleccionar el canal compuesto y voy a volver al Panel Ledgers o al Panel Capas. También recuerden que el efecto que se obtiene con un Blending Mode se puede afectar con un valor de opacidad. En este caso el valor de opacidad es del 100% pero si nosotros seleccionamos por ejemplo un 50% entonces observen que el resultado es totalmente diferente. Vamos a seleccionar algo más intermedio por ejemplo un 80%. Si bien seguimos viendo el resultado principal en esta área observen que estas partes ahora son más traslúcidas. vamos a dejar nuevamente el valor del 100%. Recuerden que el resultado de la combinación utilizando este modo de mezcla o este Blending Mode es que vamos a obtener siempre el color más oscuro. Por ese motivo en esta área estamos obteniendo este color porque el color negro es más oscuro que el color que tenemos en la capa inferior es decir en la capa base. Por el contrario en esta parte la capa superior o la capa mezcla tiene color blanco. mientras la capa inferior o la capa base tiene un color que es más oscuro que ese blanco y por eso estamos obteniendo este resultado. Vamos a cambiar de modo de mezcla o de Blending Mode pasando de Darken a Multiply. Una característica de Multiply es que el resultado es mucho más suave mucho más orgánico tiene una mucha mejor transición que lo que estábamos viendo cuando estábamos trabajando con Darken. Observen que en este caso el resultado no tiene transiciones suaves como lo tiene Multiply. Por supuesto en algunos casos o buscando algún efecto en particular este Blending Mode puede ser perfecto. Por ejemplo podríamos simular que hemos arrancado un papel y estamos viendo debajo de ese papel que arrancamos la textura de la madera. Sin embargo si lo que necesitamos es un resultado mucho más suave más orgánico entonces probablemente Multiply sea el modo de mezcla o el Blending Mode que nosotros necesitamos. Si vamos al panel Channels o Canales vamos a analizar cada uno de los canales de forma independiente y observen que la transición es bastante similar sino igual en cada uno de los canales. ¿Por qué? Porque este Blending Mode o este modo de mezcla analiza el compuesto RGB no trabaja de forma independiente. vamos a volver al panel Ledgers o al panel de capas y voy a ocultar esta capa Texture para que el efecto se realice entre la capa Gradient y la capa Woman es decir la capa Gradient sigue siendo la capa Mezcla pero la capa Base ya no es la capa Texture sino la capa Woman. El resultado por supuesto es diferente porque estamos interactuando con imágenes que son totalmente diferentes tienen tonalidades diferentes etc. pero el principio es el mismo las áreas con los colores más oscuros son las áreas que van a quedar finalmente como resultado del efecto en esta parte el color más oscuro corresponde a la capa superior o la capa Mezcla que es la capa Gradient mientras que en estas partes las áreas más oscuras corresponden a la capa Base o la capa Woman. Comparemos con el Blending Mode Darken observen que el resultado es mucho menos suave o mucho menos orgánico que lo que teníamos con el Blending Mode Multiply el hecho de que el resultado cuando trabajamos con el Blending Mode Multiply sea mucho más suave y orgánico hace que sea uno de los Blending Modes o Modos de Mezcla más utilizados de hecho en todas las aplicaciones de Adobe cuando nosotros estamos aplicando efectos como Drop Shadow automáticamente el Blending Mode de ese efecto es Multiply voy a activar nuevamente la visualización de la capa Texture y voy a cambiar el Blending Mode de la capa Gradient de Multiply al siguiente Blending Mode que se llama Color Barn este Blending Mode genera un efecto más fuerte que Multiply genera más contraste y genera también más saturación especialmente en los medios tonos recuerden que el efecto que estamos obteniendo con Color Barn es similar a lo que nosotros obtenemos cuando trabajamos con esta herramienta Barn entonces aunque sigue siendo un Blending Mode para oscurecer simplemente el resultado es mucho más fuerte cuando necesitamos esta intensidad entonces por supuesto vamos a necesitar utilizar este Blending Mode pero recuerden siempre que nosotros podemos interactuar también con el valor de opacidad y de hecho también con el valor de relleno o Fill voy a cambiar el valor de opacidad al 70% primero entonces activo la herramienta gotero y después presiono el número 8 dentro del teclado aquí tenemos ese valor de opacidad al 80% por supuesto entonces también estamos afectando estas áreas pero en este caso gracias al valor de opacidad vamos a dejar el valor de opacidad al 100% y ahora vamos a activar el valor Fill o valor de relleno Shift y número 8 para darle ese valor de 80% ya no en la opacidad sino en el relleno como pueden darse cuenta en este caso el resultado de trabajar con el valor de opacidad o el valor Fill o relleno es diferente esto depende del Blending Mode en algunos Blending Modes es exactamente igual el resultado cuando trabajamos con Opacity o Fill mientras que en otros Blending Modes el resultado difiere de hecho en este caso en particular me gusta mucho más el resultado que he obtenido cambiando el valor de Fill que cambiando el valor de Opacidad nuevamente vamos a dejar el valor de Fill al 100% Shift y 0 y aquí tenemos el 100% vamos ahora a seleccionar el Blending Mode siguiente que es Linear Born Linear Born es similar a Color Born pero disminuye el brillo de la imagen tal como podemos ver en este momento el resultado obtenido es más oscuro que Multiply pero es menos saturado que Color Born vamos a cambiar el valor de Opacidad al 80% vamos a dejarlo nuevamente al 100% ahora vamos a cambiar el valor de Fill al 80% y nuevamente el resultado es mucho mejor en este caso con el valor de Fill que con el valor de Opacidad por lo menos bajo mi punto de vista vamos a dejar nuevamente el valor al 100% vamos a ocultar la capa Texture y aquí tenemos el resultado combinado con la capa Woman vamos a cambiar nuevamente el valor de Fill o de Relleno al 80% pero recuerden debo seleccionar la capa correcta que en este caso es la capa Gradient Shift y 8 y observen que el resultado en este caso podría ser mucho mejor Shift y 5 para un 50% y nuevamente el resultado podría ser mucho mejor trabajando con el valor de Fill que con el valor de Opacidad siempre recuerden esto depende del tipo de Blending Mode en algunos casos el resultado puede ser exactamente igual vamos a dejar el valor de Fill al 100% y voy a activar nuevamente la visualización de la capa Texture vamos ahora a seleccionar el último Blending Mode de este grupo de oscurecer se llama Darker Color este Blending Mode es similar a Darken pero en este caso el Darker Color analiza el canal compuesto observen lo que ocurre vamos a seleccionar nuevamente Darken que es el primer Blending Mode de este grupo y observen que hay unos cambios de tonalidad por estas áreas ¿por qué? porque este Blending Mode analiza los canales de color de forma independiente mientras que Darker Color analiza el color compuesto como afecta el canal compuesto entonces las tonalidades no son afectadas vamos a cambiar el valor de Opacidad por ejemplo al 80% vamos a dejarlo nuevamente al 100% vamos a cambiar ahora el valor de Fill al 80% y vamos a dejarlo nuevamente al 100% ahora voy a ocultar la capa Texture y aquí tenemos el resultado interactuando con la capa Woman comparamos con el Blending Mode Darken recuerden aparecen nuevas tonalidades dado que este modo de mezcla o este Blending Mode analiza canales de forma independiente en este caso no tenemos ese inconveniente pero si tenemos unos parches o unas máscaras simplemente porque es un Blending Mode que trabaja de una forma mucho más fuerte cambiemos el valor de Fill por ejemplo a un 70% a un 50% y lo volvemos a dejar al 100% a un 50% a un 50% a un 53% dello que se llama Gracias.